Agradecerle a Montecampana que nos hace el honor de en todas nuestras animaciones estar regalando fines de semana y como se llama, un hospedaje de dos días, una noche para tres adultos o dos adultos y dos niños con solo 20 dólares, verdad, es prácticamente la limpieza de la habitación lo que tienen que pagar y ahora la nueva membresía ya va para cinco años, así es. Cinco años, correcto, la nueva membresía le ha permitido disfrutar Montecampana por cinco años, siempre estábamos con promociones, tuvimos una prácticamente que era un tiempo indefinido, pero ahora ya vamos, porque conforme se van terminando los nuevos proyectos, pues definitivamente los precios van cambiando y las promociones van cambiando. Cinco años, la nueva membresía, la cual le decía el compañero José Ortiz, que prácticamente podemos hoy estar a todos los primeros 25 que llamen al 2269-2400, entonces estaremos participando en una rifa de una membresía, donde únicamente va a pagar por mes 23 mil colones mensuales, no tiene que invertir 750 dólares, simplemente va a pagar 23 mil colones mensuales y la membresía de ustedes y pueden venir a disfrutar del canopí gratis a nivel de familia, papá, mamá y los hijos. Y de igual manera, venir con un 20% de descuento de alimentos y bebidas, venir a hospedar entre semana con habitaciones de 20 dólares y fines de semana, pues se les hace un 30% de descuento para que disfruten cualquier temporada del año. Y muchos más beneficios que lo pueden estar en Facebook o llamar y le dan la información al 2269-2400 o 2269-7739. Recuerde, su membresía con el teléfono de campana al mejor precio del mercado. Les quería recordar también a todos los radioscuchas que para este próximo viernes, me están pasando el dato, Montecampana siempre se luce de tener buenos cantantes, buena música, trova, todos los fines de semana, José. En realidad, la entrada es gratuita y siempre viene gente diferente a conocer Montecampana y a conocer la variedad musical que tenemos. Este próximo viernes tenemos a David Delgado, muchacho, un nuevo talento nacional aquí, pues Montecampana siempre se esmera por estar colaborando con los talentos nacionales de este país y aquí vienen muchos y son muy buenos. David Delgado en lo que es música trova, música en vivo, pueden venir a disfrutarlo a partir de las 8 de la noche este próximo viernes. Y este próximo sábado también algo nuevo, otro talento, un grupito musical, B&M, en lo que es música instrumental, oiga qué bonito, música instrumental y música trova. Apenas para venir a degustar una copita de vino con un delicioso churrasco y con la muchacha a la par, con la familia. Aquí puede venir papá, mamá y los hijos, hasta el bebé recién nacido, que no hay ningún problema. Es familiar, es una música que es excelente para los oídos. Entonces los esperamos, hasta luego. Los esperamos y realmente recuerden que Montecampana de Heredia queda casi 20 minutos y del Centro San José queda menos de 40 minutos.